Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. En 1987 John Huston se despide de la gran pantalla con The Dead, un punto cúlmine a la carrera de un grandísimo director norteamericano quien rodó este film en precario estado de salud. Huston adapta al complejísimo e ilustre James Joyce desde el relato incluido en su colección Dublineses. Con música del proverbial Alex North y adquiriendo reconocimiento unánime de la crítica, nos sitúa la película en el día de la epifanía de 1904. La magnífica velada familiar que sostiene el argumento devendrá en la revelación de un secreto demoledor. Este auténtico testamento cinematográfico, rodado con evocadora nostalgia, reflexiona acerca del paso del tiempo y la inevitable decadencia de los cuerpos en tránsito hacia la muerte. Obsesionado con los procesos mentales y emocionales del recuerdo, así como con la experiencia individual de la propia cronología reducida a un éxtasis agónico, The Dead se encumbra como una retrospectiva gélida, una epifanía invernal. La hondura literaria del irlandés Joyce habita una dimensión totalmente externa a lo físicamente objetivo. Adaptarlo es un auténtico salto al vacío artístico y el otrora, discolo Houston, procesa su propia finitud en mística visión, proyectada hacia una alucinante y operística puesta en escena. Esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curso, te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.